Hola amigos, hoy estaremos jugando Wolf Online, pero en 7 minutos. Vamos a elegir de nieve. Voy a elegir esta, ya que está bien bonito. Así es cuando nos sale. Inicio de tutorial, por favor toque la pantalla. Ya saben, siempre nos sale esto. Estamos acá. ¿Hay alguien por ahí? Se escuchan unos sonidos de los animales. Ustedes escuchan. Hemos cazado un elefante. Pero si los elefantes no vienen a nieve. Bueno, eso que importa porque el sol es un juego. Vamos a comer. Estamos comiendo. Unos minutos después, terminamos de comer. Y que acá hay mucha nieve. ¿Cierto amigos? Miren, aquí puede ver el mapa que hay en este juego. Bueno, vamos a elegir este. Oigan, pero se parece un poquito diferente. ¿Cierto amigos? Seguro antes era de mucho pasto. No sé, pero sí hay agüita. Vamos a ver. Sí hay. Bueno, está un poquito blanquito. Aquí hay peces. Uy. Encontré un ciervo. Mira, está ahí narando. No sé qué estará buscando. Hemos cazado un animal. Porque en este juego somos un lobo. Y los lobos cazan animales, como ustedes saben. Vamos a encontrar otro lugar. Por elegir esta. Bueno, debería ser que aquí hay muchos animales. Vamos a ver. Uy, sí, hay muchos animales. Alguien se me acerca. Alguien se me acerca. Alguien se me acerca. Es un lobo. Alguien se me acerca, pero seguro. No sé qué va a ser mejor. Me voy muy lejos. Suena como unos elefantes. Corre. ¿El lobo está cerca? Sí, creo que me está siguiendo. Me voy muy lejos. Vean, una ardilla. Está ahí. Ardilla. Está ahí. Bueno, no puede verlo muy bien. ¿Ves? Está caminando. Está caminando. Ah, la ardilla solamente tenía una vida. Espera. Ahí hay otro animal. Y también hay otro lobo de mi especie. Ahora sí. Hay que comer. Este animal. Está ahí. Creo que hay un animal salvaje. Es un león. Esto sí es totalmente salvaje. Y desapareció. Ah. Bueno, no vas a comer. No puede ser. También desapareció. Seguramente yo tengo muchas vidas. No, ahí estaba el león. Está caminando. Ay, no. Ya me vio. Ya me vio. Pero cómo es el maqui. Ya me vio. Me jocólo muy lejos. Muy lejos. Ahora sí. El león está siguiendo a otro lobo. Qué bueno. Desapareció ahora sí. Estoy muy a salvo. No. El mapa nos dice esto. Will, Doc. Nos vamos a ir a ver qué es. Uy, sí. Este lugar nunca había visto. Y, por cierto, ¿dónde estará el perro? Porque ahí también nos salió Doc. O sea, significa perro. Bueno, sí. Hay muchos animales. Esa es como una ciudad pero destruida. Wow. Interesante. A ver. Oye. Sí hay animales. Animales. Y este. Este. Fue un bisonte. Que ya fue. Que ya fue capturado. Bueno. Pero, o sea. Hay mucho pasto. En este lugar. Hay un elefante. Y un lobo nos está llamando. Vamos a ir donde está el lobo. Bueno. Ah. Los sonidos. De animales. Un rinoceronte. Un elefante. Un elefante llamando a otro elefante. Bueno. A ver. Otro ciervo. ¿Y ahí se podrá pasar? No sé. ¿Por qué hay ciudades en este lugar? ¿El perro? ¿Dónde estará? ¿O no hay perro? A ver. Creo que no hay perro. Entonces, ¿por qué dice Doc? Bueno. Será un lugar de un perro famoso que vino acá. Capas. Bueno. Pero aquí están los animales. Está todo. Y más en fondo. Hay unas ciudades destruidas. No sé. O Capas fue los animales y la naturaleza. No sé. No sé. Es otro animal. Según es una ardilla. Bueno. Me bañémos lejos. No hay nada. Vamos a ese lugar donde está el dragón. ¿Es un lugar de lava? Aquí hay solo. Creo que alguien me está siguiendo. Alguien me está siguiendo. Aquí está el dragón. Aquí está el dragón volando. ¡No! ¡Esta me está siguiendo! ¿Pero qué se supone que es eso? Yura está atrás de mí. ¡Solo corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ay! No lo está alcanzando. ¡El dragón ya llegó! Seguro también me está siguiendo. ¡No me sigas! ¿Por qué me sigues? Dale like para que yo ponga a otro lugar. ¡Vamos! Dale like. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale like! Al fin estoy en un lugar más tranquilo. Ahí no sucede nada. Solo hay lobos. ¡Ah! ¡Qué tranquilo es aquí! ¿Ustedes han visto a Black Tiger? Vamos a ir. Bueno. Vamos a ir de frente. Seguro hay tigres. Porque... Como la otra vez que hemos... ¡Uh! Es... Es... Es un lobo de mi especie. Está ahí. Bueno. Seguro los tigres capaz son peligrosos porque se aleja. Nosotros vamos a ver el tigre. O capaz son los tigres. Vamos a pasar... Uy, mira por aquí. Bueno. Y continuará para la parte dos. Nos vemos a la parte dos. Los tigres. Bueno. Los tigres.